Te traigo unas muchachonas. Otra, vienen unas muchachonas. Pero las caballones, así como te gustan, grandotas para que te peguen, compadre. Grandotas para que te peguen. Ellas son las primeras invitadas de la noche. Y vamos a recibir. Oye, güey, pero ¿cómo las quieres recibir? Como que huele a ajo. ¿Cómo que huele a ajo? Con chingo y cebolla. Son los tacos, compadre, porque estamos en los norteños grill, compadre. Norteños grill. No les estén diciendo cosas, güey. No les estén diciendo cosas. No creo que la vayas a agarrar carro. No, no creo que... Yo, ¿cuándo, cabrón? ¡Las cagaleras! ¡Las cagaleras! ¡Chau! Bienvenido, mi compadre. Pásele. Bienvenida, chicas. ¡A la madre! ¡Las cagaleras! Vamos bailando, vamos gozando. Vamos bailando, vamos goteando. Se asomó la antena, se asomó la antena. Bailan al ritmo. Canchis, canchis, canchis. Las cagaleras. Canchis, canchis. Bailan al ritmo. Canchis, canchis. Somos bien velas. ¡Las cagaleras! El aplauso bonito, hombre. Bienvenida. ¡Bailan al ritmo! ¡Qué chulas! Las cagaleras. De mujeres, hombre. Muchas gracias. Bailan al ritmo. Bienvenidas. y eso que no traemos los tacones del 18 traemos los bajitos del 3 patilla chiquilla patilla del 3 porque somos chavitas chiquillas verdad hermana chichilla de 15 panocha de 12 lo que tiene patilla chiquilla si no imagínate el animal ojo vamos a tomar asiento vamos a tomar porque no vino este yo no sé wey porque éste no no me hace creativa no lo digo yo lo dice el bolazo como hijito yo te enseño pero déjame vamos a sentarnos como en casa hermano primero yo en mi casa me siento así con las fotos abiertas siéntate bien porque van a dar cuenta que somos pelados ok y acuérdate que somos somos mujeres combo son niños bien con bolas son mujeres trapitas porque primero que nada estamos bien desinfectadas así bien padres bien sanatizadas satanizadas traemos traemos el gelecito antibacterial mira chécame si yo no traigo el líquido blanco del payaso es que el güey es que el antibacterial muchachos huele a cloro ahora es que el antibacterial bien sanitizado aquí el lugar y las instalaciones bien claro que compara juniors los roteños grill compara grandes instalaciones aquí los norteños grill hombre a ver si en el norteño grill no ocupan así como que unas mesteritas bien perras operaditas aquí están las mejores carnes tú crees aquí están aquí estamos y todos y originales bueno que no creas que traemos esponja y todo el rollo natural todo natural eso sí es cierto que hay mucha pinche competencia bastante competencia pero primero que se presenten comparen si va este logro ya se quiere un besito primero de aquel lado mi hermana me acompaña yo soy betty de las cagaredas del show brava pero una vuelta metida de una buena vuelta a este hermana tú eres una muñeca una muñeca de pilas hay se te vio todo el doble a tierra de la estúpida y yo soy dani daniela la líder del grupo no soy la monster high me dieron crece a lope que es eso crece lo pendejo nada más pero el aplauso para daniela ustedes quienes son muchachos es que no siempre si los conocimos pero no se han presentado con nosotras payaso canicas canica es que no lo conocí a adriano no yo tampoco no lo conocía pero pero con ropa wey su servidor adriano sánchez muchas gracias adriano sánchez y el chulo de acá de este lado es que está bien guapo aquí con este no me va a ser a marques con el pantera marqués hermana se me hace flor y botón flor y botón déjame acomodo así como si no de pajarito así no pido ya pide ex hijo no se crea oigan pues muchas gracias por invitar no al contrario por su tiempo por acompañarnos esta noche aquí en san récord de noche hoy estaba platicando ahorita de las redes sociales bueno primeramente que nada las redes sociales de las cagaderas show ok nos pueden encontrar como las cagaderas show puntocom así es y no hay más para que no se confundan las cagaderas show es que la página está las cagaderas show puntocom así es como que hacemos sobresalimos de a lo mejor de algunas otras páginas así pero con que le pongan ahí en el buscador las cagaderas show en la primera página que sale esa es la página oficial de las cagaderas ahorita ya hay eventos hay eventos o sigue calmado por la pandemia pues mira la pandemia gracias a dios y si trabajamos no tanto pero si trabajamos este y ahorita pues ya como que andan ahí que ya se está comando la cosa verdad anduvieron en entierros pero quedaron vivas claro que sí amigo muy padre los teléfonos de las cagaderas los teléfonos de las cagaderas para que nos contraten nos contraten es el este hay no me lo sé no está en la página maná está en la página web para que busquen para que la busquen la página es más si lo podemos poner aquí o claro lo ponemos claro que se va a poner ahí en la parte de abajo se lo ponemos aquí abajito en la teléfono el teléfono pero adriano con que nos busquen en las redes sociales así les encuentra en calascagaderas show ahí está toda la información y luego cómo les ha ido con la competencia ustedes hay mamá la competencia porque yo sé que hay muchos conceptos de lo que ustedes hacen verdad hay más hay más conceptos de estos que oxos yo creo de verdad pero no pues es que cada quien tiene sus como que su rollo su onda de trabajar no tenemos muchos amigos y compañeros colegas que que este que andan haciendo esto el otro y así pero nosotros nos enfocamos en lo nuestro y más ahorita estamos estrenando estamos estrenando vestuario estamos estrenando show canciones todo le estamos dando nosotros enfocados en nuestro concepto y no nada más verdad digo no te metas en broncas yo veo que no me activas en redes sociales bastante más este es bien activa es si yo soy bien activa ahora esto no de la red hace para allá poco pulgas yo pensaba que te ibas a trepar güey yo dije ay güey esto nomás dijo activa y se paró en chino que se me va a calzas mi amor dinos nueve y medio a y de nueve y medio maná hoy soy del 12 oigan pues si andamos más que nada en las redes sociales activos porque posee lo que más vende ahorita la escuchamos ahorita que ustedes estaban esté hablando de redes sociales de los problemas y eso la verdad ahorita estamos enfocados en las redes sociales en darle entre las transmisiones en los vídeos que si en las fotos tener la página bien bonita para que los clientes no claro y todo el rollo entonces ahorita las páginas estamos al 100% porque si no estamos en las redes pues de dónde nos oye a mí me gusta porque yo creo que apenas también la pública algo que están las caderas todas juntas ocho mil seguidores güey al putazo claro no no tampoco exageres son 9500 ah bueno realmente si eso es cierto raza publican algo ellas y en su show y así en caliente es más si ahorita es en transmisión en vivo créeme que siete mil ocho mil personas viéndolos que totalmente en vivo pues es que ya subió el tomate ya tenemos que no no es cierto pues es que son la gente que les gusta nuestro trabajo realmente claro realmente pero les voy a decir algo muchachos también hay gente que si ahí está como ahorita que tú dijiste el de este si hay gente liosa hay señoras que nos atacan hay señores que pinche de gata así que guagua que nos dicen muchas cosas nos ofenden a veces nos dice nada y las queremos invitar a cenar porque ustedes también perras y bien guapas y parecen muchachos y están más guapas que mi esposa y que no sé qué que tú que yo que lo ya y pues esto no muchachos no es que si hay mucha gente como quiera así como hay gente buena y gente mala realmente lo que platicamos hace rito lo que me pasó a mí el día de ayer con una red social pues es que es una niña de siete años imagínate con una niña de siete años en la rezo en el place que hace la web web pues yo tengo 13 yo no demandó tú sabes que no me gustan los payasos le dicen la diarrea anda bien suelta de 20 de 20 centímetros no me metas en tus líos no lo comprometas el payaso canica porque pues no sé pero nosotros llegamos por el beso de payaso así que ya sabes tú sabes mijito de canicas porque bien padres sabemos jugar a las canicas nada más hay que buscar el hoyito para patinarle pero peínate pebel oye daniela cuánto tiempo tiene que empezar el proyecto de cagaleras a cuatro años cumplimos el 12 de diciembre cuatro años cuatro años yo con el grupo bueno ya han pasado y despedido el 12 de diciembre no estaba así como la matachina hasta la iglesia ya no hombre no 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 bueno yo soy la virgen no es cierta oye 12 años tenemos 12 años no si estoy chiquilla espérate cuatro años el 12 de diciembre ok este ya de manera independiente porque ya de atrás tiempo ya había trabajado yo pues para otras personas y así pero ya hace cuatro años decidí pues hacer mi grupo empezamos a la mejor pues desde abajo y así así batallando batallando pero el baile del cañón verdad con tu proyecto y han desfilado muchas personas por ejemplo acá mi comadre que solamente yo no la quería y hasta la fecha no la quiero no me quería y nunca me quiera no así te quiero amiga pero fuera del show no no se crean si la quiero bastante a veces no la corro porque me hace reír o sea me hace la noche la aguantas vamos a la camioneta la sobrellevas sí amigo ¿cuánto tiempo tienes tú con nosotros en el grupo? yo voy a cumplir este año dos años ya en el grupo de cagaleras gracias a Dios apláudanle 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 apláudanla apláudanla hay sido dos años maná ya verdad pues como quieras se dice fácil pero realmente está bien cabrón hemos batallado el chiste no es estar sin mantenerse claro mantenerte mantenerte de repente tenemos las buenas y las malas de nosotros a veces nos andamos de un muero y como que pues la más líosilla es como la de rosa wey la líder wey cada 28 días bueno no líder wey porque la mera cabecilla la mera cabecilla la mera cabecilla es esa wey no es el chico del audio le mando un saludo y un beso a nuestro representante ¿cómo se llama el chico del audio? Adriel Isai él es el que nos jala los pelos de la burra o sea literal es un destino el que nos trae aquí en chingambre si yo soy el que las guía y en la camioneta se termina un show nos subimos y ya de que me cruzo de brazos ya y que nos voltean los ojos y que no se que el moño acomota el moño las medias el calentador las botas todo todo nos trae bien chingaditas eso es bien importante como quiera porque pues habla del profesionalismo claro yo creo que siempre le reconozco que siempre está oye la peluca y que no se que mucha gente la critica y la tacha como que debiliosa y que no se que y no es cierto y que tiene no es así es buena persona es buena bestia y que tiene es buena bestia mi amiga yo también te quiero mana ya te voy a subir 10 pesos eh no se crean porque todos dicen ay la de rosa es la dueña no soy una líder porque yo pues las las este empezaste el proyecto empezaste todo con el pie derecho y aquí están ahorita ya casi cuatro años casi cuatro años eso habla bien del trabajo próximamente el aniversario y los invitamos y a ver que preparamos porque con esos días se están reactivando eventos y así a ver que haces tú no payaso tú no vas a ir nada si vas a ir payaso vas a ser el conductor del programa payaso ea no wey mejor porque yo voy a estar bailando wey no que hace lo que va a hacer el payaso el payaso va a vender los boletos los boletos ok pero vestida de Pamela Chu como ahorita Pamela Chu nada cierto oigan espérense entonces cuatro años como ven muchachos no pues muchas felicidades porque es un proyecto que va creciendo hace días las vi que andaban ahí con con la teacher de todo es que mira con quien con la muñequita con la muñequita ah es que te voy a decir algo muñequita muñequita Elizabeth muñequita Elizabeth este como yo yo hago mis vestuarios y yo me gusta mucho la costura y bien perfecto y todo esto entonces yo hago vestuarios y a veces yo apoyo a a la casa tú los diseñas si hago miren se los voy a modelar ay tú nada mas quieres postar hijo de aquí está el vestuario que hizo Daniela tarararara pero no los huevos no van incluidos manae yo nada mas he hice el vestuario de reversa de reversa de reversa como buena hija de trailero pi 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 Y posamos el cabello Y el vestido, güey, está hecho por Dani Daniela Muy perro No te equivuches Oye, qué bonito Muérete de envidia Oye, qué bonito Realmente estás enfocada totalmente en el proyecto Y le metes cariño, que es lo más importante, ¿verdad? Sí, le tengo mucho cariño a ese proyecto porque era mi sueño No, pues realmente muchas felicidades Y se está viendo reflejado ya con el tiempo Sí, amigo, se está viendo Y también se nos está viendo la cara bien culera ahorita Con estas luces Se nos está viendo la cara de Mario Vestares en HD o no sé qué onda Con decirte que ya se me ve el abarro y el bigote, güey No, es que andamos desde bien temprano Sí, sí, andaban en sesión de fotos y todo eso Nos inyectamos hormonas, pero de chango Oye, sí, para cerrar ese tema que me dices Sí, le costó a las muñequitas Elizabeth Un dos que tres apoyos Y me gusta mucho apoyar ahí Porque también participé ahí hace mucho tiempo Y me gusta mucho Y después aprendí muchas cosas ahí Y ahorita pues ya estoy en lo mío En mi concepto y aquí andamos Y es todo, muchas felicidades realmente Gracias Por ahí tenemos temas preparados también ya, ¿verdad? Para grabaciones Uy, bruta Hay sorpresas Sorpresas Que estén al pendiente de la página Ahorita van a cantar una Ahorita van a cantar una Sí, ándale, sí Ahorita el nuevo tema que se llama Ay, cuac Ay, cuac Vamos a decir porque, Adriano Pantera Payaso Siempre nosotros en vez de decir Ay, qué Siempre decimos Ay, cuac Ay, cuac Cuando te digan algo Eh, güey, está bien Ricardo Y que no sé qué Tú vas a decir Ay, qué Vas a decir Ay, cuac ¿Cómo vas a decir? Ay, cuac Ay, un trapeador Ay, cuac Así va la canción Así va la canción Ay, cuac Bueno, vamos a un corto comercial Regresamos con las cagaderas Invitadas de noche Con nosotros San Récord de noche Regresamos Canchis, canchis Ay, cuac Sigan compartiendo Regresamos San Récord de noche Sigan compartiendo directamente Desde la página San Récord Esta noche Las cagaderas con nosotros El tema se llama Ay, cuac Vamos, dice Cagaderas Para empezar Te vengo a enseñar Un show entretenido Y divertido De verdad A toda esa gente Que aquí está presente Somos las cagaderas Ya ponen ambientes Y listos están Vamos a iniciar Mejores amigos Somos en su lugar Sentados Parados El chiste es gozar Que con los travestis Van a disfrutar Decimos Ay, cuac 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 Me dicen que soy jota Pero no me ofendo Tal vez no soy pequeña Pero soy tremenda Ponemos ambiente Choreamos la gente Venga, se pa' acá Que se puso caliente Caliente Ay, cuac Cuac Con este bailecito Vamos a empezar Moviendo la colita Pa'lante Y pa'l atrás Lo aplaudes Yo bailo Me muevo De lado Con mi salla loquita Vamos a iniciar Hay cuac 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 Trabaj